Optimus Prime de Transformers y más en la próxima temporada de Fortnite. Esto se acaba de filtrar y es que según esta imagen promocional aparentemente filtrada, según gente confiable, tendremos la llegada de Optimus Prime como una nueva skin en Fortnite, y por si fuera poco estará incluido dentro del siguiente pase de batalla. Con esto es de esperarse a que próximamente tengamos también nuevos Transformers, probablemente en la tienda de objetos. Quizá Bumblebee o algún otro personaje por el estilo, y es que como sabemos, próximamente se estrenará una nueva película de Transformers y parece que con motivo de su estreno tendremos esta colaboración. Probablemente sea la skin de algún nivel en el pase normal o sea la skin secreta, aún no lo sabemos. Por otro lado, en esta misma imagen filtrada podemos ver algunos detalles, por ejemplo una nueva posible arma que sería como un boomerang cinético o algo parecido, además de que también se confirma que regresarían los Raptors, y estos serían montables como ya se había mencionado anteriormente en filtraciones anteriores. Que les he compartido aquí en el canal. También podemos ver aparentemente otras dos skins, la que aparece en el centro y estas dos skins que probablemente están confirmadas para el siguiente pase de batalla. Una de ellas es el Miausculos con estilo aparentemente veraniego que también estaría llegando pronto. Algunos pensaron que sería el skin de tigre que se ha filtrado hace algunas semanas o meses, si no mal recuerdo, pero aparentemente se trata de esta nueva versión de Miausculos. Estando tan cerca de que llegue la nueva temporada, es obvio que se irán liberando nuevos detalles al respecto que les iré compartiendo aquí en el canal. Pero si quieres conocer más información de lo que podría venir en la próxima temporada, te invito a ver el video que está aquí en pantalla. Game over, nos vemos en la próxima. Seguramente cuando se libere más información acerca de todo este tema, la traeré aquí al canal. Game over, nos vemos en la próxima.